Hey, wow, secuestramos la emisora y no la devolvemos ahora. Trajimos la música que bendice porque en el cielo se elabora. Medicina para el cora, el consuelo pa'l que llora. En la Biblia está la verdadera nota, así que bota ya tu encendedora. Hey, latino, con el fuego divino. Somos el nuevo vino, en bachatriz pero un fino. Hey, latino, con el fuego divino. Somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino. Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei. Please get out of my way. Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei. Please get out of my way. Chillin' drill, bachata, directo de la mata. Fiestas resata desde el matutino en la noche, vigila y fogata. Llegale sin corbata, en el sonata o el bugata. En lo que sea que sea, con un inconverso que de eso se trata. Aquí tenemos el asunto, que no se encuentra en el punto. Tiene que ver lo que pasa cuando estamos juntos, yo que tú me apunto. Demasiado, tiempo en el encierro. Hoy nos juntamos y a todos los malos allí les vamos a dar entierro. Fuego divino desciende otra vez, como el pentecostés, como el pentecostés. Fuego divino desciende otra vez, como el pentecostés, como el pentecostés. Hey, Latino, con el fuego divino. Somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino. Hey, Latino, con el fuego divino. Somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino. Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei. Please get out of my way. Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei. Please get out of my way. Go crazy. Four days. Go crazy. Go crazy. His grace is amazing. Moon fire. Del cielo. Moon fire. Que nadie tire la toalla, porque mi Cristo no falla. En Envidiolandia me llaman Wack. En Sudamérica soy un crack. Yo no voy al gym todavía, pero rapeando tengo un six pack. Yo nunca dije I'm back, porque nunca dejé el attack. Oye, Madielma, la mía que me emocioné y me salí del track. Vuelvo al tema, con rima y con rema. Sin romo y sin rama, burlao del sistema. Bendición supreme y sin anatema. Aquí la cosa está buena, porque la presencia de mi Señor es suprema. Hey, Latino, con el fuego divino. Somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino. Hey, Latino, con el fuego divino. Somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino. Llegando a los hijos del rey. Jeshuami sensei. Please get out of my way. Dilo, dilo. Llegando a los hijos del rey. Jeshuami sensei. Please get out of my way. Fuego divino, desciende otra vez. Dímelo, Madiel. Con el bachatriz. 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 Fuego divino, desciende otra vez. Gracias.